El río para estudiar El modo más extraño De no ir a trabajar Al pie en mi cama, Pilar Que no me dejara Hace dos días Nada fácil de llegar Mientras pienso En tus ojos, en tus labios 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 Ponte el pie con el primo Una coreografía Venga, ahora dos juntos Espérate, espérate ¿Y el pito o qué? ¿Y el pito o qué? Oh, qué miedo 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 Oh, qué miedo